Mi copa es dorada y la tuya, ¿de qué color es? Ese es el refrán que nos acompañan a los hinchas del Arsenal hace bastante tiempo Ya exactamente 16 años desde que Arsenal lograra la hazaña más grande de la historia de la Premier League No de todos los tiempos, ya que el Preston North End lo logró hace más de 100 años Así que estamos hablando en blanco y negro Arsenal lo logró en HD, bueno, en casi HD, todavía no llegaba el HD, pero lo logró Y muchos gunners me han pedido que haga un video sobre en qué andan nuestros invencibles hoy en día De algunos sabemos, de otros no, que saben por lo menos saber de James Lehmann ¿En qué anda James Lehmann? Bueno, está muy vinculado al fútbol todavía e incluso tiene a un gunner bajo su mando ¿A qué no saben quién? Empezamos con el video del día de hoy ¿Cómo están gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo Mi nombre es Gianfranco Belletich y como pueden ver estoy de pie Estoy de pie y eso es porque hemos montado un pequeño estudio Gracias a la colaboración de todos ustedes, sobre todo de los miembros Que se unen a los paquetes que tenemos para todos ellos Con contenido exclusivo, por supuesto siempre en español Documentales y por supuesto hoy vamos a hablar de los invencibles Hemos compartido con nuestros miembros del paquete Highbury Toda la primera parte de la temporada de los invencibles Documentales de Saul Campbell, de Robert Pires, de Thierry Henry, de Dennis Bergkamp Tienen para rato, para ver mucho contenido y partidos clásicos además Pero en el video del día de hoy vamos a repasar rápidamente En qué andan los jugadores que en algún momento lograron ganar la temporada invicto 26 triunfos, 2 empates, 0 derrotas papá, 0 derrotas, 0 derrotas Arsenal es el único equipo que lo ha logrado, lo intentó el Liverpool Dijeron que el Everton se viene para invencible Así claro, el Manchester City con sus centuriones Pero nadie, 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 nadie Invencible, solo uno Muy bien ganes, vamos a empezar con el portero Vamos al arco, ahí uno de los pocos privilegiados en jugar todos los partidos fue James Lehmann No necesariamente era el mejor portero de todos los tiempos Pero sí estuvo ahí, estuvo ahí en la hazaña Y bueno, su récord no era muy bonito cuando llegó del Borussia Dortmund Vamos a empezar a repasar en qué anda nuestro James Lehmann James Lehmann es el espectador más afortunado de la etapa de los invencibles Como les dije, ha jugado todos los partidos Llegó procedente del Borussia Dortmund el verano del 2003 a la edad de 33 años Llegó precisamente para esta gloriosa hazaña Al reemplazo de David Seaman Al momento de su llegada no contaba con un récord bonito Y es que había sido el ganador de la mayor cantidad de tarjetas rojas En toda la historia del Borussia Dortmund Ahora ya entenderán por qué sucedió lo que sucedió en la final del Paris Arsene Wenger logró que el alemán estabilice un poco su ímpetu Sin embargo, no lo logró del todo En el 2011 volvió para reintegrarse con los Gunners Lesionado en un periodo largo lesionado Y logró integrarse al cuadro de Arsene Wenger Incluso estuvo presente en la victoria por 3 a 1 sobre el Black Bull Y se convertiría en el jugador de mayor edad En aparecer para el Arsenal en la historia de la Premier League Inmediatamente se retiró al poco tiempo Lehmann finalmente asumió una gran cantidad de trabajo en los medios deportivos alemanes Tanto como comentarista de Sky Sports Alemania Como escritor de Bild Hoy en día podemos encontrar a Jens Lehmann Trabajando en la junta directiva del Hertha Berlin de la Bundesliga Hace poco apareció en los titulares Afirmando que la gripe le dio más fuerte que cuando le dio el COVID Recordemos que Mateo Gendoussi está bajo el mando del cuadro del Hertha Berlin Y ese fue uno de los nexos para la contratación del joven francés También afirmó en un momento Jens Lehmann que no debería de sentirse gran preocupación Los atletas de fútbol por el virus Irónicamente Mateo Gendoussi cedido al Hertha Berlin Le dio el COVID unos días después Como pueden ver Jens Lehmann todavía sigue vinculado al cuadro Gunner Bueno, muy muy indirectamente a través del peluca Gendoussi Ahora vamos a la banda izquierda que es de Ashley Cole Del algún momento el niño mimado del cuadro Gunner Que había crecido desde pequeñito Terminó yéndose para el lado azul de Londres ¿Por qué lo hiciste, Cashly? Ashley Cole sin lugar a dudas es uno de los jugadores más queridos por Arsenal Eso hasta que decidió hacer lo que hizo Ashley Cole llegó desde muy pequeño al cuadro Gunner Creció viendo a los jugadores de Arsenal Y luego él se convirtió en uno de ellos Sin embargo este jugador a pesar de haber logrado el título de los Invencibles Decidió abandonar el cuadro Gunner para mudarse a las filas de Chelsea Desde entonces los hinchas de Arsenal no le han perdonado Finalmente luego que ganó todo en el fútbol a nivel de clubes con el Chelsea Logró pasar dos temporadas en Italia Antes de dirigirse a los Estados Unidos con los Ángeles Galaxy En Italia estuvo jugando para la Roma Estuvo tentado de regresar a su país de origen por un periodo muy corto Lo hizo en el Derby County antes de anunciar su retiro en el 2019 Hace poco ha estado jugando Ashley Cole Después de hacer 229 apariciones con Chelsea Cole sigue siendo no muy bienvenido en el Eminates Pero sí en el Stamford Bridge Donde ha asumido el rol de entrenador de los menores de 15 años Y en la banda derecha un jugador que por muchos no es muy recordado Sin embargo, Loren, por supuesto el camerunés Era un estandarte de Arsene Wenger en esa escuadra de los Invencibles Esa banda derecha tenía mucha intensidad Más que tu ex, te lo aseguro ¿En qué anda Loren hoy en día? Aparte de hacer polémicas declaraciones Posiblemente Loren no es uno de los personajes más icónicos de los Invencibles Y es que su labor por la banda derecha era implacable Sin embargo no era muy destacada por los medios de comunicación El lateral derecho camerunés fue sancionado durante 4 partidos En aquella memorable campaña de Arsenal con los Invencibles Debido a su participación en los incidentes de aquella batalla de Old Trafford En el que Martín Keown, Ruth Van Nistelrooy, Ashley Cole también Todo el mundo estuvo involucrado Sin embargo, Loren fue el único sancionado con 4 partidos Recordemos que él llegó de un club español del Mallorca Y hubo una ocasión en que Loren se pelea con Titia Henry Le lanzó un botellazo, este cayó en los espejos Y estuvo muy cerca de lesionar a la estrella del Arsenal Imagínense que hubiera sucedido ¿Qué había pasado? Es que Loren estaba molesto porque Titia Henry lo había guapiado en un partido en España En la Liga de Campeones Dijo en mi terreno, en mi casa Yo he vivido aquí en España Eso no Bueno, ¿en qué anda ahora mismo Loren? Ya hemos visto que está de comentarista deportivo Para los partidos de la Liga pero también de la Premier League Lo hace en la Liga como exjugador de Levante Y por supuesto del Real Mallorca Hace poco tuvo unas declaraciones muy polémicas Donde dijo que culpa directamente a Mesudózil por su falta de tiempo para jugar Y por su falta de compromiso para reducirse el salario Por supuesto estas declaraciones no cayeron nada bien en los hinchas del jugador alemán Y tuvo una serie de encuentros con ellos Pero bueno, a Loren invencible, solo hay uno Actualmente Loren, como sabemos, está preparándose para ser entrenador Así que está buscando equipo Tal vez por eso está levantando un poco de tierra, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, no? Si es que Loren en alguna ocasión terminaba agraviando a Titia Henry Terminaban en la policía, en la clínica Tal vez terminaba ciego Tienes rí a Henry si es que le hubiera caído ese botellazo Ahora vamos al centro de esa defensa Estaba integrada por un ex White Un ex del Torenhan Hemos tenido un ex del Torenhan en los Invencibles Y es que para eso fue, es un hombre inteligente Saul Campbell Saul Campbell es persona no grata en el White Hart Lane Pero eso a poco le debe importar Ya que no tiene ninguna intención de volver al equipo de donde salió Para volverse invencible Recordemos que Saul Campbell era una estrella del cuadro de los Spurs Y pasó a Tienda Gunner En el 2006, tras abandonar Arsenal Recordemos después de esa final en París Que termina él anotando el único gol del encuentro para los Gunners Pasó en el Pormuf y luego de tres años se fue al Fratton Park Y eso incluyó que haya ganado una Copa FA en el 2008 Antes de un desafortunado periodo en el Knott's County En 2010 Campbell, al igual que Lehmann También volverían al Arsenal por un breve periodo de 11 partidos Incluso anotó un gol en aquella derrota de su equipo Por la Liga de Campeones 2-1 ante el Porto Desde su retiro, Campbell ha asegurado sus insignias de entrenador Y ha disfrutado ya trabajos como hombre principal en el banquillo Se unió al McSfield en 2018 Y en octubre pasado tomó el timón del Southampton United Donde ayudó al equipo de Ligue 1 A asegurar su primera victoria de Liga en cuatro meses Así de mal andaba Y Campbell llegó a darle un giro de timón Lamentablemente para Campbell llegó la pandemia E hizo que los partidos se cancelaran Y fue despedido Unos días después se confirmó el descenso de aquel equipo A la Liga, a la Ligue 2 En una temporada que fue truncada Campbell también ha expresado su opinión Sobre algunos asuntos no relacionados con el fútbol Y es partidario bien documentado del partido conservador Incluso ha ingresado a la carrera para ser candidato En las elecciones a la alcaldía en Londres de 2016 Saul Campbell ¿Quién diría, no? A Saul Campbell no lo pueden ver ni en pintura En el estadio del Torenhan Así que, bueno, también ¿Quién quiere ir al estadio del Torenhan? Pasemos al siguiente A su compañero Colo Toure El de Costa de Marfil Uno de los mejores jugadores Uno de los mejores defensas en la historia de la Premier League Pero en el Arsenal No logró emular lo mismo ya en su futuro ¿En qué anda el colito, colito Toure? La historia de la llegada de Colo Toure es muy simpática Ya todos saben que Bueno, la extenderemos en otro video Y es que resulta que en su partido de preparación Cuando llega Colo Toure Terminó lesionando a todos Incluido al mismo Arsène Wenger Eso le motivó al viejo Arsenio Para que lo contratara Fue una de las adquisiciones más baratas de Wenger Porque solo le costó 150.000 libras A ese tiempo Colo Toure A pesar de que era un jugador Con no mucha experiencia en grandes equipos Logró hacerlo muy bien junto a Sol Campbell Toure dejaría a los Gunners en 2009 Para convertirse en uno de los jugadores Del nuevo proyecto del Manchester City En 2011 Toure enfrentó un intenso escrutinio Después de fallar una prueba de drogas Posteriormente fue suspendido De toda acción durante seis meses Más tarde disfrutó un par de temporadas En Liverpool y Celtic Antes de retirarse en 2017 El marfileño estuvo hace poco En el octubre de 2020 Junto a Brendan Royers En el cuadro de Leicester City Donde ayudó a ganar 1-0 Al cuadro de Arsenal Con gol de Jamie Barty Y bueno Ha llegado el turno de hablar del capitán Y es que Patrick Vieira Era el capitán Así en toda la extensión de la palabra El capitán Todo lo que haya venido después No logró emularlo De Patrick Vieira como capitán Probablemente lo logren emular nuevamente Como jugador Pero como capitán Lo veo bien complicado Muy difícil emular el ímpetu De Patrick Vieira Y sobre todo salirse con la suya Porque ahora Ibar Yo creo que es lo que hacía Patrick Vieira Hoy en día No lo repite Patrick Vieira es considerado Por mucho margen El mejor centrocampista Que ha tenido Arsenal En toda la era De la Premier League Desde que llegó Siempre encandiló A los fanáticos No solamente por su gran talla Sino por la manera En que se desplegaba En el terreno de juego Después de periodos En el Arsenal Pasó a la Juventus Estuvo en el Inter Milán Luego fue al Manchester City Y Vieira finalmente Confirma su retiro En el 2011 Casi inmediatamente después El francés asume El trabajo De las divisiones inferiores De los Citizens Al tiempo después Asumiría su primer trabajo Como entrenador en jefe En el 2016 Del New York City Y ocupaba el puesto 17 A la llegada De Patrick Vieira Cuando se fue Los dejó En el segundo lugar Ahora Vieira Se encuentra ejerciendo Su oficio Como gerente general En el Niza De la Ligue 1 A pesar de su limitada Experiencia Administrando clubes O como director técnico Vieira fue uno De los favoritos Para reemplazar A Unai Emery Cuando fue despedido A fines de 2019 Y bueno Patrick Vieira No hubiera podido Desarrollar todo su fútbol Y no hubiera tenido Tanto soltura Si no hubiera tenido Un perro de casa Como Gilberto Silva El brasileño Que llegó con Muy poco Muy poco perfil Muy poco bombo Gilberto Silva Y también salió Sin ser uno De los mejores Reconocidos Bueno así es el fútbol No al del trabajo silencioso No lo premian tanto Pero los ganas Lo recordamos Con el corazón Y es que Gilberto Silva Ponía corazón Todos los partidos Todos y cada uno De ellos Desde el minuto cero Hasta el minuto final ¿En qué anda el Gilberto? Gilberto Silva Sin duda alguna Era el motor De los invencibles Cuando Arsene Wenger Decidió dejarlo ir Para el Panathinaikos En 2008 Fue ampliamente criticada Su decisión Muchos afirman Aún que No se ha logrado Encontrar un jugador Que cumpla Estas labores Gilberto era figura habitual En los libros de récords Del Arsenal Ya que marcó El gol europeo Más rápido De su historia Contra el PCV Al Dove Después de tan solo 21 segundos Y marcó El primer gol De Arsenal En el Emirates En 2006 Gilberto Silva Anunció su retiro En 2015 Luego de dos años Como agente libre Y ocasionalmente Aparece como comentarista En ESPN Sports Curiosamente Gilberto Silva Tiene un oso hormiguero Gigante Que lleva su nombre En el zoológico De Londres Ya conformamos La línea de cuatro Y ya hemos puesto También a los dos centrales En el medio campo Los que van en la mitad De la cancha También tenía Dos laterales Dos carrileros Dos que hacían De extremos Estaban todo el rato Así Subiendo y bajando Nuestros carrileros Pero también Entraban mucho Robert Pires ¿En qué anda El mosquetero Robert Pires El de la barbita ¿No? El que puso de moda La barbita De mosquetero A lo de Artagnan ¿En qué anda Robert Pires? Arsène Benger Describió en algún momento A Robert Pires Como el mejor Centrocampista Izquierdo del mundo Pires se ha mantenido Cerca del club Con el que ganó La Premier League Dos veces Y también Dos FA Cup Frecuentemente Se presenta Robert Pires Como entrenador De jóvenes Aunque no posee Las certificaciones Para ello Pires es un hombre De familia En Francia Está casado Con la modelo francesa Jessica Lemarie Con quien tiene dos hijos Además de entrenar Con los Gunners Pires ha sido embajador De la organización Benéfica Grass Root Soccer Desde el 2012 Una organización Que tiene como objetivo Utilizar el fútbol Para educar A las comunidades Sobre detener La propagación Del VIH Un genio Un crack Robert Pires Toda la vida Muy vinculado Todavía al Arsenal Como saben Y bueno Pasamos al otro jugador Porque era muy difícil Verlos a los dos juntos Siempre se hablaban Desde muy lejos Pires por un lado Y Freddy Ljungberg Por el otro ¿En qué anda el sueco? Después de que dejó Arsenal Bueno de él Si estamos un poco Más enterados ¿Verdad? Pero ¿En qué anda Ahora el sueco? Tras llegar del equipo sueco De Hamstad Freddy Ljungberg Anotó nada más Y nada menos Que 46 goles Durante sus nueve años En el norte de Londres Como Gunner Ljungberg se cambió En el año 2007 A uno de los rivales Londinenses Como el West Ham Y tuvo una temporada Bastante decepcionante Donde solamente Pudo tener 25 partidos El último capítulo De su carrera Como jugador Ljungberg lo hizo En la ciudad de Mumbai A los 20 años Después de su debut En Suecia El sueco Es el único miembro De la pantilla De los invencibles Que puede presumir Que también ha sido Director técnico de Arsenal Esto lo hizo Tras la destitución De Unai Emery Como técnico interino Recordemos que antes Estuvo como entrenador De las menores De 23 años Y luego pasó De asistente De Unai Emery Freddy dejó el club En agosto Diciendo que quería Más progresos En su experiencia En la gestión De clubes de fútbol Ahora mismo Está en ello Grandes recuerdos De Freddy Ljungberg Como jugador Y también como técnico interino Por supuesto Estuvo un momento Muy difícil Y los hinchas de Arsenal Los recordamos Con mucho cariño Porque sentó Las bases Para el proyecto Que hoy en día Está formando O tratando De llevar a cabo Miquel Arteta Bueno pasamos Arriba Ahora si A los delanteros Y empezamos Con el buen Dennis Berkan Para muchos Dennis Berkan Es mucho más Que un jugador Es una leyenda Y para muchos Es el mejor jugador De Arsenal De todos los tiempos Dennis Berkan Berkan ha logrado 3 Premier League 4 FA Cups Y 4 Community Shield Todo eso Lo personificó Junto al admirable Arsene Wenger Al dejar su carrera De lado Después de su última Temporada del Arsenal En Highbury Berkan regresa a Holanda Donde disfruta De un periodo De 6 años Como entrenador Asistente del club Juvenil del Ajax Hace poco El Arsenal Le ha ofrecido Al hijo de Dennis Berkan Mitchell Una prueba Para que entrene Con los Gunners Recordemos que El ex jugador Del Arsenal Prefiere hacer vida En familia Y que no es su interés Ser entrenador De un primer equipo Al menos Eso es lo que menciona En su última entrevista Muchos piensan Que Dennis Berkan Lo trajo Arsene Wenger Pero no Nada más alejado De la realidad Lo trajo Bruce Riach Fue Arsene Wenger El que le dio la libertad Para que Dennis Berkan Pueda desarrollar Y mostrar todo su fútbol Pero bueno Esos tiempos Probablemente no volverán Un jugador Con tanta técnica Como él No se ha visto todavía Ojalá que aparezca Nuevamente Un Dennis Berkan Para que el fútbol Pueda volver a gozar De una magia Como la que Desarrollaba Dennis Berkan En el campo Y pasamos al Onceavo Gunner De los once titulares De los once más frecuentes Thierry Henry Mi rey Es el jugador Más querido Por supuesto Por todos los hinchas Gunners A pesar que dejó El cuadro de Arsenal Y no se despidió En el cuadro Gunner No se retiró ahí Los hinchas de Arsenal Lo tienen muy por encima En lo más alto De la cúspide Ahí está Thierry Henry En el trono ¿Dónde más va a estar Thierry Henry? ¿Pero en qué anda Thierry Henry? 228 goles Dos Premier League Tres FA Cups Y una infinidad De elogios individuales En todas las redes sociales Por los periodistas Y por los expertos De fútbol Ex jugadores Leyendas Dicen que Henry Fue la mejor figura Que vio No solamente el Arsenal Sino toda la Premier League Después de ganarlo Casi todo con Arsenal Pasó al Barcelona Donde logró ganar La codiciada Liga de Campeones Que tanto quería Thierry Henry Antes de su retiro En el New York Red Bulls Recuerden que regresó A Arsenal En el 2012 Su transición De jugador A entrenador No ha sido tan buena O no tan vistoso Tuvo un exitoso tiempo Con Roberto Martínez Como asistente De la selección Nacional de Bélgica Sin embargo Lugo tuvo una pesadilla Como entrenador Del Mónaco Donde fue despedido Apenas dos meses después De haber llegado Al club Con la esperanza De tener mejor suerte En una segunda vez Henry es actualmente Entrenador En jefe del equipo Del Impact Montreal De la MLS El cual actualmente Ocupa el noveno lugar En la tabla Conferencia del Este Thierry Henry Puede volver cuando quiera Y no solamente De técnico Ahora puede volver Y jugar Se ponen los botines Y que juegue Cuando le dé la gana Eso puede Él es el rey Ya lo saben Vamos a hablar ahora De los jugadores Que siempre alternaban Uno de ellos Era Edu Que está con nosotros Ahora así que Creo que no hay mucho Que contarte Respecto a Edu Pero algo te voy a contar Todos los Gunners Saben exactamente Donde está trabajando Actualmente Edu Y es que actualmente Es el director deportivo De Arsenal Encargado de los fichajes Y junto a Mikel Arteta Estuvieron vinculados En ese último fichaje A contrarreloj De Thomas Partey En el último día De contrataciones Luego de dejar Highbury en 2005 Edu se unió al Valencia Antes de regresar A casa Para pasar el resto De sus días Como jugador En el Corinthians Se convirtió En director técnico De fútbol También Y ha jugado Un papel muy importante En la configuración De la selección brasileña Actuando como Coordinador general Durante tres años El año pasado Regresó al norte De Londres Y supervisó el nombramiento De Mikel Arteta Como gerente Su hijo Luigi Juega actualmente En la academia Del Arsenal Y finalmente Otro de los recurrentes Y que ya se despedía También de esa temporada Del cuadro gan Era Ray Parlour Un hombre que parecía Tener como 50 años Cuando apenas tenía 20 Y cuando llegó Al final de su carrera Parecía que tenía 80 El colorado Ray Parlour Tremendo jugador Tremendas hazañas También las que vivimos Con Ray Parlour Cambio siempre obligado O a veces arrancaba También de titular En vez de Freddy Lumber O Robert Pires ¿En qué anda Ray Parlour? Cuéntanos Gianfranco Ray Parlour Es una de las figuras Más populares Entre los fanáticos Del norte de Londres A pesar de no ser El titular indiscutible En la formación De Wenger Si lo hizo En muchos partidos En esa temporada gloriosa Desde que terminó Sus días como jugador En 2007 Parlour Se ha convertido En un elemento habitual En la BBC Radio Y también en Talk Sport Ray Parlour Es considerado Uno de los personajes Más simpáticos En el vestuario Gunner También apareció En las series De Harry's Heroes Cuando un grupo De ex internacionales De Inglaterra Se ponía en forma Para jugar un partido Contra las leyendas Alemanas Finalmente Vamos a hacerle Una mención honorífica En primer lugar A Martin Keown El protagonista El de la foto No el del Ivan Mr. Roy Acá chiquito ¿No? Sin duda alguna Martin Keown Es una de las grandes Figuras icónicas De Al arsenal Tuvo sus mejores días Con el cuadro Gunner Incluso pudo participar En la etapa De los invencibles El que alguna vez Fue vital En el cuadro De arsenal Ahora mismo Es encargado De la Europa League En BTS Sports Como comentarista Y analista De los encuentros Gael Clichy No te acordabas No sabías Que estaba Gael Clichy Ya estaba Gael Clichy Es de los pequeñines Del arsenal Gael Clichy Era el llamado A ocupar el puesto De Ashley Cole Sin embargo Nunca lo logró Nunca llenó Todo el hueco Que dejó Ashley Cole Pero su presencia En ese lado Fue más que suficiente Para que el Manchester City Lo contratara después Partió al cuadro De los citizens Y actualmente Está jugando En el equipo turco Islam Bull Basenkehir Ayudándolos A tratar de asegurar Su primer título En liga En el 2020 Pascal Zigan Pascal nunca fue Uno de los jugadores Más queridos De hecho Creo que no tenía Cánticos Ni siquiera Que lo alabaran No fue favorito En Highbury Tampoco lo fue En el Emirates Se retiró en 2010 En el humilde equipo Español Del FC Cartagena Justin Bieber No Justin Hoyt Justin Hoyt Definitivamente No es uno De los jugadores Más recordados De los invencibles Fueron un dúo De hermanos Finalmente Justin fue el que Se quedó No logró convencer A Arsene Wenger Por eso es que Se fue al Middlesbrough En 2008 Y fue visto Por última vez Jugando para el FC Cincinnati Estadounidense Si alguien sabe De él Por favor Avisar Nohuanco Canu No había miradas Que no siguieran A Nohuanco Canu Cuando ingresaba Al terreno de juego Canu dejó el Arsenal En 2004 Para irse al West Brom Antes de mudarse Al Portsmouth Dos años después De hecho Les hace ganar Una FA Cup En el 2008 Gracias a uno De sus goles Se retira del fútbol En 2012 Lamentablemente Canu nació Con un defecto Cardíaco congénito Y como resultado Creó la Canu Hair Foundation En el año 2000 Con el objetivo De tratar a niños Del África Con enfermedades Cardíacas No diagnosticadas La Perla Reyes Que en paz descanse El único invencible Que ya no se encuentra Entre nosotros Es José Antonio La Perla Reyes El jugador Que llegó procedente Del Sevilla A mitad de temporada Logró ganarse Un espacio En el cuadro De Arsene Benguer Donde estuvo Hasta el año 2006 Recordemos que José Antonio Reyes Nunca le perdonó A Arsene Benguer El no haber sido incluido En el cuadro titular En la final Contra el Barcelona Al próximo año Se fue al Real Madrid Donde solamente Estuvo una temporada Posteriormente Fue al Atlético Madrid Donde también Tuvo solo una temporada En el Benfica igual Y en el Atlético Madrid Volvería para quedarse Tres años más Finalmente termina Su carrera Participando En su anterior equipo En el Sevilla Luego pasaría Al Español Al Córdoba En el 2018 Y estuvo también En China En el Shenzhen Tanshin Leopard Del 2018 Al 2019 Para finalmente Terminar su carrera En el Extremadura En el año 2019 Año del fatídico Accidente Que nos dejó Sin José Antonio La Perla Reyes Que en paz descanse David Benley Es uno de aquellos casos Que pudo hacer Pero nunca fue Desafortunadamente Para David Benley Su explosión temprana No se pudo consolidar No pudo abrirse camino En el Arsenal Que vendría En los años posteriores Y finalmente Se termina retirando En el Blackburn Después de algunos periodos En el Torenham Y en el FC Rostov En Rusia Y terminamos este repaso Con Sylvain Wilter Wilter siempre será recordado Por asegurar el gol Del triunfo Y del campeonato Nada menos que En el estadio Del Manchester United En el segundo torneo En el segundo campeonato De Arsène Ben-Ger Wilter el francés Dejó el Arsenal En 2004 Pasando el resto De sus días Jugando en equipos franceses Antes de retirarse Finalmente en el Nantes En 2012 En 2015 Compitió en un reality show Francés En el que los concursantes Fueron arrojados En helicóptero A situaciones desafiantes En eso anda El buen Sylvain Y se me olvidaba Jeremy Aliadier Era otro de los jóvenes prospectos Que luchó por ser parte De la estructura De Arsène Ben-Ger Sin embargo Mucha presión No le permitieron Al jugador francés Consolidarse En el cuadro ganar Aliadier fue sujeto De constantes sesiones Antes que finalmente Se separara En el 2007 De Arsenal Para fichar Por el Middelbrook Hoy en día El francés Es visto regularmente Analizando la suerte Del Arsenal En los medios de comunicación Y últimamente Se le escuchó Elogiando Al fichaje De Thomas Partey Muy bien ganas Hasta aquí Llegó el final Y por supuesto El técnico Ya sabemos En qué anda Arsène Ben-Ger Después de abandonar A Arsenal Decidió retirarse Por completo Del escenario Ganar Y el día de hoy Lo hemos visto Bueno Al día de hoy Lo estamos viendo Que anda dando ruedas Por todos lados Por todos los medios De comunicación Para promocionar El que ya es un best seller Su libro My Life in Red and White Que narra toda su historia En Arsenal En verdad La crítica no es muy buena Respecto al contenido Pero el final Es la historia Del buen Arsène Ben-Ger Así que anda de escritor Anda de comentarista Y ahora también Anda involucrado En la FIFA Está trabajando Todas las nuevas Regulaciones Disposiciones nuevas En el offside En el arbitraje En el bar El Arsène Ben-Ger Quiere cambiar Así como cambió Toda la Premier League Ahora quiere cambiar El fútbol por completo Y seguramente Se va a salir Con la suya Como siempre Porque Arsène Ben-Ger Lo hizo de nuevo Muy bien ganas Espero que les haya gustado Este video Y espero que me dejen Sus comentarios Que otro tipo de contenido Que otro tipo de repaso Les gustaría saber En que andan algunos jugadores El día de hoy Le tocó el turno De los Invencibles Y espero que les haya gustado Déjame tu like Déjame tu suscripción Y si quieres apoyar Aún más al canal Y ver los documentales De los Invencibles Dale al paquete Hybrid Y te voy a llenar De contenido Horas de horas De horas Chau chau Me voy Este video termina aquí